Es algo muy importante para nosotros las mujeres porque tenemos que hacer conciencia que no es algo que nos cedieron, sino que nosotros luchamos para poderlo obtener. Es un derecho que nos pertenece y que tenemos que hacerlo valer. Por eso es tan importante que las mujeres hoy en día salgan a ejercer su derecho al voto, porque eso es lo que implica la ciudadanía de las mujeres. Es una manera de reconocernos a nosotras mismas que tenemos el poder de elegir a nuestros gobernantes como un derecho. También es importante recalcar que ya que llegamos a la paridad y ya que las mujeres tenemos puestos de elección popular, pues nos estamos enfrentando a otra violencia, que es la violencia política. Y esto, aunque ha sido reformada la ley de acceso a una vida libre de violencia, realmente las mujeres siempre lo hemos... hemos sido violentadas con lo que se refiere a violencia política, porque siempre hemos sido evidenciadas y nos solicitan y nos piden que seamos súper preparadas. Y Amalia Balcarcer dice la igualdad se va a llegar en el momento que las mujeres no nos juzguen en la política por las mismas cosas que han hecho durante años los hombres. Entonces, como ha pasado ahorita, por ejemplo, en Brasil, que destituyeron a una mujer presidenta, entonces son cosas que no debemos de permitir. Que ya si las mujeres llegamos a los puestos de elección popular, pues es continuarnos y voltear a ver que estamos aquí por las mismas mujeres que lucharon antes que nosotras por ejercer ese derecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!